La Segunda Ley 31.6 Vamos a leerlo todos juntos por favor La Palabra del Señor Dice así Esforzaos y cobrar ánimo No temáis ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios es el que va contigo No te dejará ni te desamparará Lo leemos una vez más Esforzaos y cobrar ánimo No temáis ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios es el que va contigo No te dejará ni te desamparará Que precioso versículo Vamos ahora al Padre Queremos hacer viva tu palabra en esta hermosa noche Ella habla por sí sola Ella enseña por sí sola Por eso en el nombre de Jesús Solamente te queremos pedir Que haces los pensamientos y los sentimientos De este inútil predicador Para que Señor pueda cumplirse ese propósito Que los dones son no para beneficio propio Sino para edificación de tu iglesia En el nombre de Jesús Queremos pedirte que esta palabra que hemos leído Mi Dios aquel que no tiene comezón de oír Sino que quiera ser viva tu palabra Tú puedas convencerle que le estás dando un gran mensaje a su vida Lo puedas animar Lo puedas confortar Puedas tomar control de sus emociones Padre bendito Y puedas sacarlo adelante Dios Porque tú vas con nosotros como poderoso gigante En el nombre poderoso de Jesús Oramos Dios Para que esta palabra sea mi Dios Efectiva en nuestra vida de fe En el nombre de Jesús Amén y Amén Podemos tomar asiento El compromiso de Dios para tu vida de fe Así hemos titulado la meditación Y quisiéramos con este mensaje Que puedas creer En el compromiso que Dios hace De acompañarte todos los días de tu vida Amén Quisiéramos que tú puedas Reflexionar y hacer Darle vida a ese compromiso que Dios tiene De acompañarte todos los días de tu vida Ganando así Oye bien grandes batallas Si Dios te acompaña Tú y yo vamos a ganar grandes batallas Amén Eso fue lo que le dijo Moisés A Dios Si tú no vas con nosotros Entonces mejor no vamos El día que usted recibió a Cristo Como su salvador personal Y hoy que Bonito eslogan el que tiene nuestra iglesia Como dice de la mano Con Dios Usted dice vamos bien Usted está haciendo lo correcto De su trabajo A su De su casa A su trabajo Y de su trabajo A su iglesia Usted está tratando de caminar con Dios Y él adquiere un compromiso Ese compromiso es de que va a estar contigo Todos los días Y por medio de eso Es que vas a ganar grandes batallas Y cumplir los planes y propósitos Siendo necesario como requisito Caminar en fe Si usted no camina en fe Dios no le va a cumplir las cosas que dice acá Veamos Queremos ver los tres compromisos Que adquirió Dios con el pueblo de Israel Y hemos dicho Que podemos sustituir a Israel Y podemos ponernos nosotros Para poder espiritualizar O poder comparar esto Y que nos va a funcionar también Mire Dios adquirió tres compromisos Y que seguramente No solamente también son para ellos Sino que también para nosotros En primer lugar Le dijo que siempre iría con ellos Hermano Dios no miente Ni es hijo de hombre Para que se arrepienta Dios ha dicho Que va a caminar contigo Todos los días Él va a estar en las buenas Y en las malas Es más Te garantizo Que vas a ver Más su gloria En las malas Que en las buenas ¿Por qué? Porque él ha prometido Ha adquirido un compromiso Dios no miente También dijo Que nunca los abandonaría Le compartía Que Hermano Los hombres Hoy son una cosa Mañana cambian Usted ha conocido Usted ha conocido Personas indecisas Yo conozco personas Que son lo más inestable Que he podido conocer Que hoy dicen una cosa Y mañana la cambian Por otro Le compartía Que el día de ayer Con los estudiantes Del colegio de teología Que toda decisión Que usted quiera tomar Debe de ser basada En el respaldo de Dios Y no en el del hombre ¿Me está oyendo? Porque hay muchos Lo van a llevar A usted A hacer ciertas cosas Y no sé si me va Me va a entender Este hebreo Lo van a dejar Enganchado Vámonos a meter Al gimnasio Si, vamos Y solo uno Los paga Y los demás Y hacen los locos ¿Verdad? Mirá Agarremos tantos teléfonos Y no los pagan ¿A cuántos Los han dejado Enganchado? Gloria a Dios Si Ahora Pero Dios Oiga bien No es así Y les compartía Que toda decisión Que usted quiera tomar Tiene que ser Con Dios Y no con el hombre Porque el día Que usted tome Una decisión Basado en lo que El hombre le diga Puede hacer que usted Se lleve El fiasco de su vida Había un hermano Acá que me decía Cuando iniciamos El proyecto Pastor Y usted ¿Por qué no se dedica Tiempo completo? El siervo de Jehová Y que no sé qué Y que no sé cuándo Y yo me estaba Desgastando Por el trabajo Que tenía Y fue uno De los mayores Promotores Para que yo estuviera Tiempo completo Y le decía yo Déjeme ir a él Con Dios Y empecé Como un mes Quizás A pedirle a Dios A preguntarle Señor Será pues Que vamos a dar Este paso Porque y si Y si no alcanza La señora No es como el vehículo Que si no le echa gasolina No camina Ahí hay que darle Comer para que camine Amén Y hay compromisos Hay compromisos De estudios Hay obligaciones Yo necesito Que realmente Tú me muestres Me confirmes Que es tu voluntad Que demos ese paso En un viernes de milagro Dios me confirma Por medio de una palabra En la Biblia Y yo sentí paz Que es una de las cosas Más maravillosas Que un creyente Puede tomar Cuando una decisión Viene de Dios Siente una paz Con convicción Y le digo El sábado Al equipo de trabajo Y le digo Miren Ya decidí yo Y lo vamos a dar Con todo Lo voy a aventar Y él oye a Dios Y el hermano Que ya ven Yo les decía Que no sé qué Y el domingo Pues anunciamos Y bien me acuerdo Las palabras De uno del equipo De trabajo Vamos a entregarle El timón De este barco Al pastor Y a la hora De orar Bien bonito Porque hasta Mincaron los hermanos Mincaron ahí Y dijo Este hermano Impulsor No, 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 no Dijo Déjenme la oración A mí Lloraré Por el siervo De Jehová Y ahí me impuso Una mano Bien peluda Y así Bien, bien Bien así Áspera Y le decía Yo parece El hija Su mano Y miren Me puso Las manos Ahí Y gracias Señor Por el siervo Que Dios nos ha dado Y por el pastor Y que no sé qué Y te pedimos Que respaldes Y que no sé qué Eso fue en la mañana En la tarde Estábamos almorzando Y a ver Qué mosca le picó Porque algunos Que van bien lunáticos Ya veo Cómo cambian de carácter De repente Y Y fíjese que Bueno estábamos ahí Y ya el lunes En la tarde Me llama Y me dice Pastor Quiero hablar con usted Y estaba en la oficina Como a las 7 de la noche Y ella me dice ¿Sabe qué? He decidido Ya no congregarme Con ustedes Así que Que Dios me lo bendiga Con Dios me lo socorra Le dije ¿Me permite decirle Un par de palabras? Sí Menos mal Le dije Mi decisión De trabajar A tiempo completo En la obra No lo hice Basado en su entusiasmo Porque imagínese Cómo hubiera quedado yo Si lo hubiera hecho En todas sus palabrerías Que me Todo su palabrería Le ha quedado enganchado Y después Volver otra vez A pedir trabajo Usted sabe que hoy En estos tiempos Usted deja el trabajo Ya hay cuatro Que lo están deseando Mejor cuídelo Y le dije Pero como mi decisión No fue basado En lo que usted me dijo Sino en la comunión Con Dios Y él me ha prometido Que nunca me va a abandonar Por eso Toda decisión Debe de ser Consultada con Dios Y él se compromete Y dice Yo nunca lo voy a abandonar Nunca lo voy a abandonar Y el tercer compromiso Que Dios adquirió Es que nunca Los iba a desamparar Dios hermanos Siempre abre puertas Dios hermanos Siempre da una provisión Dios siempre se glorifica En la vida de sus hijos No he visto Decía David Justo Desamparado No he visto Justo desamparado Por eso Usted tiene que controlar Y creer A los compromisos Que Dios ha adquirido En tu vida de fe Ahora al conocer Más la historia Del pueblo de Israel Algunas veces Fracasaron No por la voluntad De Dios Sino por sus conductas Equivocadas Israel fracasó En algunas ocasiones Pero no fue Por la voluntad De Dios Sino fue Por sus conductas Equivocadas Y quiero decirle O quiero que aprendamos Seis conductas Equivocadas Que pueden hacer Fracasar Que te pueden hacer Fracasar En un momento De tu vida La primera Mis amados Una de las conductas Equivocadas Que usted y yo Podemos Ejercer es La incredulidad El no creer Que Dios Sea capaz De cosas Grandes En su vida Eso es lo primero Deme el ejemplo Pastor Mire hermana Y usted Como vino Aquí a este país Pastor Yo vine Con viaje Turístico Por el desierto Y pedí Que me tardara Un mes Mire Si ok Y hermana Mire Y usted Quisiera Estato Ay pastor Pero yo Y de donde Ya busque Alguno con paper Y nada Solo eso Me esta diciendo Que no anda Con fe Es increíble En ocasiones Le van a Le van a Le van a Dar a usted Un diagnóstico Y usted O le van a Poner una cuenta Mira esto Te sale De hospital 83 mil dólares No se va a morir De la enfermedad Sino de la cuenta Pero porque Por incrédulo Acciones Oiga bien O conductas Equivocadas Que hicieron Fracasar Al pueblo De Israel Una fue La incredulidad No creyeron No creyeron No hicieron Capaz A Dios En sus vidas La segunda Cuestionar Otra de las acciones O conductas Equivocadas Que hicieron Fracasar Al pueblo De Israel Fue Cuestionar Y por qué Nos ha traído Dios a este Desierto Y por qué Dios permite Y siempre Anduvieron vagando Por varios Días Cuestionando A tal grado Lo que dijo Dios Este pueblo Ya me Cansó Y tomó Una decisión Drástica El Señor Porque eso Es lo terrible Que con tus Conductas Equivocadas Puedes llevar A que Dios Tome Acciones Drásticas En tu Incredulidad En tu Cuestionamiento Otro En el Menosprecio Sabe Que el pueblo De Israel Cuando iba Hacia la tierra Prometida Por ese Desierto Iban cargando Niños Jovencitos Y dijeron Estos niños Van a ser Presa Estos niños No van a pasar Estos niños No van a llegar Y sabe Que ellos Llegaron Y los adultos No pasaron Dios Se ve En la necesidad De tomar Acciones Drásticas También Por tu Conductas Equivocadas Del Menosprecio En cuarto Lugar Otra Conducta Mis amados Es darle Lugar A la Desesperación Otro Problema Que muchas Veces Nosotros Tenemos Es la Desesperación Y la Desesperación A que Nos lleva A buscar Alternativas Y no Soluciones Cuantas Personas Conozco Yo Endeudadas Y no Bajo La Voluntad De Dios A Cuantas Personas Conozco Yo Con una Relación Equivocada Por no Saber Esperar En Dios Cuantos Andan Desordenando Su Vida Oiga Bien Porque Fueron Presa De Que Por la Desesperación No Confiaron En Dios Tongamos El Ejemplo De Las Parejas Diga Problemas Por Favor Sin el Matrimonio Hay Problemas En Las Relaciones Hay Problemas Que Es Lo Que No Hay Pastor Paciencia Para Que Dios Haga Una Obra De Descender Un Fuego Y Caiga Y Se Lo Lleve De Un Solo Amén Buenos Sentimientos No Hay Paciencia Y Que Nos Lleva Muchos O Que Hace La Gente Yo No Te Aguanto Pues Yo Me Voy De La Casa Destruyamos Este Matrimonio Y Pensamos En Nosotros En Nosotros Y Los Niños Que Paguen El Precio De Su Dureza De Su Corazón Y Empieza El Desorden Familiar El Desorden Familiar Y Después Queremos Echarle La Culpa Al Señor No Son Tus Malas Decisiones Decisiones O Conductas Equivocadas El Darle Lugar La Desesperación Confía En Dios No Desorden Su Vida Esperen El Señor Lo Veo Serio Y Por Eso No Me Importa Vamos A ver La Quinta Por No Tomarlo En Cuenta Hay Cosas Que Usted Ha Hecho Por Sus Deseos De Su Corazón Pero No Vienen De Dios Dios Le Quiere Evitar Grandes Problemas El Pueblo De Israel Fracasaron En Algunas Cosas Por No Tomarlo En Cuenta Si Una De Las Cosas Que A Mi Me Gustaba Del Rey David Decía Señor Iré A Pelear Tómelo En Cuenta En Sus Decisiones Y En Quinto Lugar Porque Fracasaron En Algunas Ocasiones Por Su Pecaminosidad Estaban Aferrados Al Error Diga Error Mis Amados Yo No Sé Siento En Mi Corazón Decirle Usted Está Aferrado Algo Que Al Final Va A Ser Un Fracaso No Sé Qué Es Solo Se Lo Manda Decir El Señor Pos Data No Sé Qué Es Puede Ser Que Sea Una Persona Puede Ser Que Sea Un Vehículo Yo No Sé Qué Pero Algo Le Quiere Convencer Esta Noche Señor A Que Se Está Aferrando No Sé Lo Veo Serio No Se Aferré Aferrado Al A cosas Que usted Sabe Que No Van A Funcionar Hombre No Van A Funcionar A mí Me da Risa Cuando Vemos Esos Esas Relaciones De 15 y 31 Pastores Ese Hombre Me Ama Pero Me Ha Dicho Que Me Ama Tanto Que Sea Secreto De Yo Que Me Ama Y Que Le Muestre Cuanto Tengo Ahorrado Y Que Se Lo Preste Todo Y Que Poquito A Poquito Y De Cuanto Dice De 15 31 Sigamos Aferrados Al Aferrados Al Desorden Dios Es Un Dios De Orden Y El No Hacer El 1 2 3 De Dios Se Paga Caro Por favor Israel Se Vio Fracasado En Algunas O En Algunas Ocasiones Pero Por Sus Conductas Equivocadas Número Uno Fueron Incrédulos Número Dos Cuestionaron Mucho Número Tres Menospreciaron Al Señor Número Cuatro Por Darle Lugar La Desesperación Número Cinco No Le Tomaron En Cuenta Y Número Seis Porque Se Degeneraron Por Su Pecaminosidad Diga Espíritu Santo Por Favor Él Es El Que A Usted Le Va A Convencer No Yo De Lo Correcto O De Lo Incorrecto En Su Vida Y Él Es El Que Va A Poner En Usted El Deseo De Querer De Hacer Yo No Ando Detrás De Usted Como Su Señora Oiga Que Lo Anda Tras La Pista Que Al Nomás Se Va Entra Al Baño Le Está Revisando Su Teléfono Celular Que Espera Que Ron Que Estaba Viendo Yo En Las Redes Sociales Un Hombre Que Está Roncando Llega La Señora Calladita A Quitar El Teléfono Y Levanta La La Sábana Y Le Pone Un Revolver Déjame El Teléfono Así Quieren Muchas Pero Sigamos Hermanos Vamos A ver Para Que Dios Cumple El Compromiso De Ayudarte En Tu Vida De Fe Es Necesario Cuatro Cosas Importantes Ya Le Dije Dios Se Ha Comprometido De Estar Siempre Contigo Que Nunca Te Va Abandonar Y Nunca Te Va Desampar Tenemos Un Dios De Lo Imposible Tenemos Un Dios De San Tenemos Un Dios Que A Cualquier Situación Jesús Es La Solución Pero Ese Compromiso Oye Bien Va Ser Necesario Que Hagas Cuatro Cosas Importantes La Primera De Ellas Hacer Lo Que Te Corresponde Mire En El Versículo 6 Dice El Primero Como Dice Esforzados Como Dice Esforzados Perdóneme Pero Por favor Una de las Cosas Importantes Que Dios Le está Diciendo A usted Y a mí Hermano Preparémonos Preparémonos ¿Qué me quiere Decir Pastor Ya Pensó En su Vejez Porque Los hijos Crecen Y se Van Y Peor Si Tiene Una Nuera Turbia O Un Yerno Turbio No Lo Va A Querer En La Casa Tal Tal vez En La Casa Del Árbol Que Allá Lo Va A Guindar Ya Pensó En Su Vejez Ya Pensó Usted Donde Quiere Terminar Sus Últimos Días Si Dios Le Regala Vejez Porque Así Como Va De Pecador Ya Se lo Va A Lleva El Señor Prepárese Prepárese El Tiempo Va Pasando Y Usted Cree Que Ese Cuerpo Le Va Durar Siempre Prepárese Hombre Prepárese Ya Se Preparó Emocionalmente Para Cuando Sus Hijo Se Vayan Prepárese Yo Tengo Una Hija Ahorita Que Se Me Está Poniendo Tremenda Mulona Chula Preciosa Siento Yo Que Andan Perreando Y Yo Me Estoy Preparando Hablando Con Mi Esposo Y Le Digo Sabes Que Tenemos Que Hablar Con Con Mi Hija Que Me Permita Entregarla No Y La Dejar Allá No Que Que La Entreguen La Iglesia No Aquí Me La Preñaste Desgracado Llévatela No Hablar Con Ella Y Decir Hija Dando Una Oportunidad Honrame De Esta Manera Pero Desde Pequeño No Llegar A Última Hora Hablar Con Ellos Por Las Etapas Por Las Diferentes Etapas Que Ellos Pasan Pero Enseñarles Prepararlos Que Que Esa Que Tienen Que Hacer En Su Vida Esa La Parte Que A Nos Corresponde Estar Preparados Esa Esa Parte Que A Nos Corresponde Prepararnos En todas Las Areas Otra Parte Tocar Puertas Hay Cosas Que No Le Van A Caer Del Cielo Usted Tiene Que Tocar Puertas Tiene Que Pedir La Dirección A Dios Tiene que tocar puertas, tiene que levantar el teléfono Tiene que hablarle a amigos, tiene que llegar a las compañías Tiene que meterse en internet, algo tiene que hacer y Dios va a hacer el resto Pero tiene que hacer su parte Otra de las cosas importantes que usted tiene que hacer es disciplinado y constante Dios no bendice inconstantes Dios no bendice a aquellos que comienzan una cosa y no la terminan Dios no bendice a los emocionalistas, Dios bendice a los constantes ¿Por qué mis amados? Porque la constancia es la llave de qué? El éxito Pero por favor oiga bien, tiene que ser disciplinado, constante Sea una persona enfocada ¿Y eso qué es pastor? Emocionalmente estable Porque a mí me da risa, no es su caso por supuesto Pero hay personas que de repente fracasan con un sur romance Y mire pastor, me pagó mal el hombre, se fue con otra Y yo siento que sin él me muero, él era mi vida, él era mi todo Hermana, ¿y cuántas décadas pasó con él? Tres meses pastor Yo me muero por él No se preocupe hermano, vamos a orar por ese príncipe Pero de ese tiempo Al mes pastor, ya Jehová proveyó ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Ya pastor? Cristo ya viene, está a las puertas ¿Qué está haciendo esta persona? Desesperada De ese es su tiempo Digo yo, no estamos emocionalmente estables Porque si usted no está emocionalmente estable No sabe ni lo que quiere Pregúntese por favor Siéntese en un sillón y si habla solo, está grave Si está en la cocina y está hablando solo, está grave Bueno, no es su caso, pues sigamos A ver, digamos que está hablando con el Señor Haga la parte que le corresponde Si usted quiere que Dios camine con usted Si quiere que Dios se manifieste con su provisión Haga la parte que le corresponde Número dos Tienes que cobrar ánimo de manera correcta Tienes que cobrar ánimo de manera correcta Ya le voy a explicar por qué Pero veamos siempre en el versículo seis Esforzado dice ¿Y qué le dijo? Cobra ánimo Hay que cobrar ánimo de manera correcta Pensemos por favor La gente que no conoce a Dios Para refugiarse en sus problemas ¿Qué hacen muchos? ¿En qué se refugian? Hay problemas en el matrimonio ¿Dónde se refugian? En esto Algunos se refugian en la música romántica Y aquellos Que un día Les fue mal en el amor Si eso se lo hace pedazo a uno Póngale esa de Marco Antonio Muñiz En Navidad Llega Navidad sin ti Ay yo la oigo Peligroso pateo el alambre Mejor no la oigo Dos mujeres y un camino Me van a dar ganas a mí también De subirme a la troca esa Pues no crea que las dos mujeres Fíjese que las personas Oiga bien Algunos andan Queriendo sustituir Pero no realmente Darle solución a sus problemas Algunos andan Equivocadamente Buscando el ánimo Donde no hay ánimo La única fortaleza Que uno tiene Es la del poder del Espíritu Santo Y quiero explicarle esto Para cobrar ánimo Tienes que buscar la respuesta En la palabra de Dios A tus circunstancias Para cobrar el verdadero ánimo Tienes que buscar en Dios La verdadera respuesta Yo quiero decirle que Dios conoce Su corazón Dios conoce Su estado de ánimo Dios conoce Porque se nos ha enseñado Pues a que nosotros Aunque andemos mal Siempre andemos Una buena sonrisa Que andemos bien Que aunque estemos pasando Por lo más complejo Y se nos ha enseñado A no andar contando Los problemas a cualquiera Y su esposo hermana Bien Y por dentro Me dejó Pero estoy bien Y entonces usted viene En medio de todo eso Y hermano va a comer Este Ay fíjese que No va a dejar la huella Ando en ayuno de oración Mentira No anda Pero como no está No está transmitiendo calamidad Sino que Está confiando ¿Verdad? Está confiando en Dios Y Dios Oiga bien Hace algo en su vida Para que usted Cobre ánimo Dios se manifiesta Le hace algo Pequeño o grande Para que diga No te preocupes Yo estoy contigo No te preocupes De repente No le cobran Que se yo No le cobran Un bill de teléfono Que es algo Anormal De repente Se haya 100 dólares Y le da 30 al pastor Gloria a Dios Y así cosas Por el estilo Usted dice Señor Esto me está confirmando Que tú no abandonas A tus hijos Pero vea ¿Dónde tiene que buscar Usted el ánimo correcto? En la palabra de Dios Aferrarse A sus promesas Aferrarse A sus promesas Permita que El Espíritu Santo Le suministre Las fuerzas Que su vida Necesita Porque hay cosas Que sólo El Espíritu Santo Nos puede dar La paciencia Que necesitamos En estos momentos Sólo El Espíritu Santo Nos puede dar El consuelo Que necesitamos A ver Nunca ha pasado Usted Que ha tragado Hueso Por aquí Hermano Y que usted Ha sentido El deseo De desaparecer Aquí que estamos En Estados Unidos Ya no aguantamos Y no le vemos El sentido De estar aquí Usted dice Bueno ya llevo Tanto año Y que yo decía Que iba a comprar 30 casas En 5 años Y que pasa Y usted dice No yo quizás Voy a comprar Un vuelo Y me voy a ir Y no vale la pena Y le dice El Señor Mira yo Sé los planes Que tengo Para ti Pensamientos De bien Y no de mal Si se me voy A calmar Voy a dejar Que Dios actúe O sea usted Aprende mis amados Oiga bien A cobrar el ánimo En la palabra En sus promesas En la suministración De fuerzas Del Espíritu Santo Y algo bien importante A ser un adorador Genuino Y no circunstancial Porque habemos muchos Que al Señor Le adoramos Solo en las buenas Le adoramos Cuando tenemos trabajo Le adoramos Cuando tenemos Bueno el vehículo Le adoramos Cuando tenemos La familia completa Le adoramos Bien cuando estamos bien Pero donde hace La diferencia De un buen creyente Cuando Jehová Dio Jehová Quitó Y siempre sigue Diciendo de sus labios Sea bendito Jehová Por los siglos De los siglos Ese es un buen creyente Oiga bien Y en tercer lugar Para terminar Para que Dios Cumpla el compromiso De ayudarte En tu vida De fe Nunca hagas más grande Tu problema Que Dios Nunca hagas más grande Tu problema Que Dios Miren el versículo 6 Siempre Esforzaos Cobrar ánimo Y después ¿Qué le dice? No temáis No temáis Para que usted Tenga el valor De enfrentar algo Es necesario Que usted Eso lo vea De menos Amén Para que usted Pueda decir Al toro bravo Por los cuernos Es que no está Amedrentado Es que está dispuesto A salir adelante ¿Está oyendo? David ¿Cómo vio a Goliat? ¿Lo vio grande? No No lo vio grande ¿Por qué? Porque vio más grande A su Dios No se detuvo A verlo a él Se detuvo a ver La fidelidad De Dios En su vida Entonces ¿Qué nos manda A nosotros? ¿En momentos difíciles A fijarme En que mi enfermedad No tiene cura? ¿En fijarme A que mi suegra Está viviendo conmigo? No se fijen eso Porque mayor Es el que está Con nosotros Dios puede hacer Exorcismos Increíble Amado No se preocupe Vea Nunca haga Más grande Su problema Que Dios Para que este pueblo No tuviera miedo A lo que iba a enfrentar Porque si usted Entiende todo el contexto Israel ya venía Saliendo Del desierto De la escasez De lo mismo Yo no sé si usted Dios lo viene sacando De lo mismo Y va a entrar A otra etapa A conquistar A conquistar La tierra prometida Hoy ya no venía La escasez Ya no venía Mis amados La rutina Hoy venía A conquistar Un pueblo Pero Y va a depender De ellos Si no se dejaban Invadir Del miedo El miedo A usted Lo va a llevar A vivir una vida En incertidumbre A no atreverse En cambio Mis amados Si confiamos Que Dios Se ha comprometido Con nosotros Pero Cuando se compromete Cuando estamos Dispuestos A vivir Una vida De fe Y una vida De fe Es una vida De confianza Y de certeza De que Dios Siempre nos va A sacar adelante Te démosle Un fuerte aplauso Señor Vamos a orar Bendito Padre Que estás en los cielos Gracias te damos Dios Por la oportunidad Que nos diste De poder estar Aquí en tu casa Y sé que esta parte Es la que nos corresponde A nosotros Señor Lo imposible Es para ti Pero hay ciertas cosas Que nosotros Tenemos que hacer Que no las vas a hacer Por nosotros Esforzaos Y cobrar ánimo No temáis Ni tengáis miedo De ellos Porque Jehová Tu Dios Es el que va contigo No te dejará Ni te desamparará Gracias Señor Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas Congregar con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto Tenerte Donde predicamos La Sala de Ote Te esperamos